El Euskara en Mondragón El Euskara es la lengua propia de Mondragón, transmitida desde tiempo inmemorial de generación en generación y es utilizada en todas las facetas de la vida diaria. Si bien el Euskara estuvo fuertemente implantado, con el tiempo su uso se fue debilitando. Hasta finales del siglo XIX, la mayoría de la población de Mondragón era vasco parlante y solo una pequeña minoría hablaba también en castellano. Desde entonces, por el contrario, el porcentaje de vasco parlantes ha descendido de forma continuada debido a la situación de diglosia a favor del castellano y a la evolución demográfica del último siglo. Hay que reseñar que ese debilitamiento del Euskara se ha experimentado en el conjunto de Euskal Herria. Son numerosas las acciones puestas en marcha en Euskal Herria a favor del Euskara y la cultura vasca. Las últimas, y quizá las de más éxito, llevadas a cabo desde mediados del siglo XX, han tenido como fin la normalización lingüística y social del Euskara. Mondragón ha desarrollado de manera constante esa labor en pro del Euskara. Son cuantiosos los recursos humanos y económicos que ha destinado y destina para desarrollar acciones que deriven en la normalización del Euskara. Gracias a todos esos recursos puestos a disposición de los ciudadanos, se han desarrollado y se desarrollan muchos planes dirigidos a la normalización del Euskara en la villa. En cualquier caso, la normalización del Euskara en Mondragón tiene una gran presencia y así lo indican los planes puestos en marcha. Entre otras cuestiones, en Mondragón nacieron los primeros medios de comunicación locales exclusivamente en Euskara. Y los acuerdos entre entidades para fomentar su utilización, proyectos que hoy en día son referencia importante en numerosas localidades de Euskal Herria. En los últimos años, en Mondragón se ha avanzado de manera muy satisfactoria en la normalización del Euskara. Gracias a ese esfuerzo, cada día son más los mondragoneses que saben Euskara. Es remarcable el trabajo que desarrollan los centros escolares en la euskaldunización de los niños y el que realizan los euskalteguis en el proceso de euskaldunización y alfabetización de adultos. Fruto de dicho esfuerzo es que desde el año 1981 hasta la fecha, el porcentaje de mondragoneses vascoparlantes ha pasado de un 39% a un 55%. Por otra parte, la utilización del Euskara cuenta cada día con más presencia, gracias al trabajo desarrollado en diversas áreas. Ocio, servicios, medios de comunicación locales, comercio, empresas y también en el ayuntamiento. Las entidades que trabajan en el ámbito de la normalización social del Euskara en Arsate son las que han fomentado y dirigido fundamentalmente esa acción. Para saber hasta qué punto se ha llegado a una normalización del uso del Euskara, cabe citar que en el plazo de 25 años, la utilización del Euskara en la vida social ha pasado de un 14% a un 35%. Pero, ¿cuál es la política lingüística del Ayuntamiento de Mondragón y de las organizaciones que trabajan en pro del Euskara? Dicho brevemente, facilitar los medios para que en Mondragón se pueda vivir en Euskara, que los vascoparlantes puedan usar su idioma en todas las facetas de la vida, utilizándolo y promoviéndolo. No obstante, la normalización lingüística será un proceso largo. Es preciso recuperar el retroceso sufrido y los espacios que ha perdido el Euskara en los últimos 100 años. Y para ello, aún queda mucho trabajo por hacer. Tanto desde las instituciones públicas como por las entidades privadas y, cómo no, cada ciudadano también debe realizar un pequeño esfuerzo. En esa labor, el Euskara nos necesita a todos trabajando en unión. Mondragón se encuentra en el camino de recuperar el Euskara. Se trata de apuntalar el trabajo hecho hasta ahora y abrir nuevos caminos en esa labor. Y esa es misión de todos los mondragoneses. ¡Suscríbete al canal!